saludos mi gente bienvenidos como siempre a una entrega más de su casa su canal la cocina web y como tiene que ser por supuesto yo soy tan rimán el único bonitillo que te informa trayendo de todo lo que acontece el papá de la primicia te aconsejo que te quedes hasta el final del vídeo mi gente familiares denuncian desaparición de una niña en cotuí lamentablemente tengo que traerles esta información de una niña desaparecida en el municipio de cotuí y dice así la información exactamente en la provincia sánchez ramírez según expresó la madre de la menor dominga germán cruz mientras dormía en su residencia ubicada en el sector la llagua del municipio de cotuí ella se levantó a eso de las dos de la madrugada de este lunes eso fue hoy hoy lunes empezando la semanita hoy ella se levantó a las dos de la madrugada se dirigió hacia la habitación de la niña y la niña estaba ahí o sea la madre se levantó para ir al baño fue a la habitación a las dos de la mañana vio que la niña estaba ahí no hay problema y se acostó a eso de las seis de la mañana en el mismo día volvió y se acercó a la habitación y la niña no estuvo en la habitación y ya no se encontraba y la ventana que estaba frente a la habitación del niño de la niña en la casa estaba abierta oigan eso mi gente par de horas después ya la niña no estaba dice la información que la niña viste un pantalón azul y una blusa azul con rosado esta expresó que desde entonces ha iniciado su búsqueda acompañada de vecinos del sector en cuestión sin tener resultados positivos la madre expresó además que se mudó recientemente ahí en el sector y que la niña todavía no sabe andar en el en el sector y por eso está pidiendo ayuda ayuda para dar con el paradero de la niña ya la policía fue notificada y están bueno ya asumieron la investigación qué pena que ahora en 2021 sigan siga el mismo la misma crujía que atravesamos en el 2020 que ya ustedes saben que yo mismo hice las denuncias aquí de varias niñas desaparecidas y muchas de ellas al sol de hoy todavía no han aparecido ya ustedes saben el caso de la niña lis maría que ya ni se habla de eso lis maría y el panadero ya no se habla de de qué pasó con que ha pasado con el paradero del cadáver o de la niña viva no se sabe nada muchas ni muchas niñas que si yo empiezo a volver a recordar las aquí en este vídeo 15 minutos duro hablando porque todavía no se sabe el paradero vuelvo y repito una niña del ser una niña de cotuí del municipio de cotuí se desapareció en la madrugada de hoy lunes eso de en el lapso de 3 a 6 de la mañana fue que desapareció porque a las 2 de la mañana la madre estuvo en la habitación y vio a la niña volví se acostó y en ese lapso que yo les dije fue que la niña se desapareció nada si tienen alguna información pueden dejarme en la caja de los comentarios lo que sea o comuníquense con sus familiares allá en el municipio de cotuí recordarle mi gente que se suscriban que comparten que le den like activa la campanita para que estén informados yo subo un contenido y tú serás el primero en verlo si activas la campanita yo soy darry man el único bonitillo que te informa desde la cocina web y un dos tres me quito